¡Ayyy! ¡Fonsi! ¡Giwai! Oh, oh, oh no, oh no, oh ¡Hey! Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo ¡Giwai! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Afirma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Y quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que lasañas de mi boca Los lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hacer provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso vendámelo Ya sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy candidándolo Sabes que mi corazón contigo está sepando Sabes que esa beba está buscando de mi bamba Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Lisa no tener yo, darme el viaje quiero Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, sube, 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 sube Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Es que me voy a dar mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Me iré al cielo, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que me voy a dar mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito ¡Eh! 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 Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito